Gaby Chiquita Bonita Corazón Azteca y el de Colombia Hoy te dedico mi canto que suena a mariachas ritmo de cumbia Quiero que sepas que extraño tu risa infantil que es de alegría Quiero que sepas chiquita que eres suspiro en mi lejanía Por ti llegué a comprender que se puede tener un amor diferente Quiero que sepas Gabriela que tu vas conmigo aunque estés ausente Quiero que sepas que extraño tu risa infantil que es de alegría Quiero que sepas chiquita que eres suspiro en mi lejanía Nada se puede igualar que poder caminar juntitos de la mano Quiero escuchar de tus labios que yo voy contigo Aunque esté lejano Quiero que sepas chiquita que eres suspiro en mi lejanía Una estrella Y el de Colombia Hoy te dedico mi canto que suena a mariachas ritmo de cumbia Quiero que sepas que extraño tu risa infantil, tu voz, tu ternura Quiero que sepas chiquita que eres suspiro en mi lejanía Quiero que sepas que eres suspiro en mi lejanía Quiero que sepas que te acompañe